Vamos Colombia 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 yo te traigo este porrito suavecito Para que bailen todos con cabeza y pegadito Colombia yo te traigo este porrito suavecito Para que bailen todos con cabeza y pegadito No pierdan el copas, barranquilleras y caleñas Y salgan a bailar con este ritmo que es candela No pierdan el copas, barranquilleras y caleñas Y salgan a bailar con este ritmo que es candela Santanderiana Santanderiana Cartagenera Cartagenera Banten mi porro Mi porro alegre Santanderiana Santanderiana Cartagenera Cartagenera Banten mi porro Mi porro bonito Esta candela Para todos mis hermanos de la gran república colombiana ¡Vaya! Santanderianas Bogotanas Bailen con soltura Para toda Colombia este porrito que es locura Santanderiana Bogotanas bailen con soltura Para toda Colombia este porrito que es locura Si dejan de bailar se perderán algo sabroso Ardiente y tropical lo que lo hace pegajoso Si dejan de bailar se perderán algo sabroso Ardiente y tropical lo que lo hace pegajoso Santanderiana Santanderiana Cartagenera Cartagenera Bailen mi porro Mi porro lindo Esta candela Candela, candela Santanderiana Santanderiana Cartagenera Cartagenera Bailen mi porro Mi porro lindo Esta candela Yeah Santanderiana Antioqueña linda Cartagenera Caleña bella Bailen mi porro Mi porro lindo Esta candela Candela, candela Santanderiana Antioqueña linda Cartagenera Caleña bella Bailen mi porro Mi porro rico Esta candela Yeah